Dos crímenes más se dieron este fin de semana en Rosario, lamentablemente, y ya estamos en 262, a dos muertes, lamentablemente, del récord del año más violento que fue el año 2013. En este caso nos ubicamos en conscripto Bernardi, al 6700. Ayer por la tarde, tres sujetos armados llegaron hasta la puerta de una casa donde se encontraba Cristian David Ocampo, de 43 años, junto con otras personas, otros conocidos. Sin mediar palabras, comenzaron a gatillar sobre él, hiriéndolo de gravedad. Fue trasladado al Hospital Roque Sáenz Peña con una herida de bala en el ojo, pero a pesar de los esfuerzos, murió en ese hospital. De la escena secuestraron dos vainas hervidas calibre 22, una 9 milímetros, y la restante calibre 45. No hay detenidos por este caso. El otro crimen tuvo lugar en Cerrillos y Presidente Quintana, en Vía Onda, al Hospital de Emergencias, Clemente Álvarez, ingresó herido, un hombre de bala. Obviamente fue identificado como Ezequiel Omar Céspedes, tenía 31 años. Fue sorprendido mientras estaba en la puerta de su casa, junto a su familia, allí lo acribillaron a balazos. Ingresó a este hospital de emergencias con múltiples impactos de bala en el tórax, en el abdomen, en la pierna izquierda, tenía fractura de tibia y peroné. Llegó en estado crítico, pero en horas de la madrugada, lamentablemente, murió. El gabinete criminalístico solamente recogió vainas hervidas, como en los anteriores casos. Tampoco hay detenidos. Son 262 los crímenes en el departamento Rosario, 16 solamente en el mes de noviembre.